Hoy mi mar no tiene olas y mis manos no están solas Simplemente porque has dicho que me amas Ya no envidio a las parejas con sus besos y sus quejas Simplemente porque has dicho que me amas Hoy mi piel envejecida ha cobrado nueva vida Simplemente porque has dicho que me amas Ya mi barca tiene un puerto y comprendo que no he muerto Simplemente porque has dicho que me amas Simplemente porque has dicho que me amas como yo Porque artes en las llamas que mi amor te regaló Simplemente porque has dicho que me amas como yo Y le has dado nuevas ramas a mi árbol que secó En mi nuevo calendario solo tú llenas mi horario Simplemente porque has dicho que me amas Al fin tengo quien me siembre primavera este diciembre Simplemente porque has dicho que me amas Al fin tengo quien me siembre primavera este diciembre Simplemente porque has dicho que me amas 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 Simplemente porque has dicho que me amas